El programa de maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria es un programa de posgrado que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y que se enfoca principalmente en el estudio del derecho marítimo, ya sea privado, internacional o público, y en las herramientas y mejores técnicas para administrar eficazmente un puerto. Este programa de maestría está dirigido principalmente a abogados que desarrollan su actividad profesional en el ámbito marítimo, ya sea en seguros marítimos, contratos de explotación del buque, transporte de mercadería por mar. Sin embargo, la malla curricular permitirá que especialistas de otras profesiones y que están trabajando en ámbitos relacionados con la empresa marítima puedan conocer los aspectos jurídicos del negocio en el cual ellos se desenvuelven. Este programa de posgrado es el resultado del esfuerzo conjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, la Fundación Valencia Port y la Marina de Guerra, a través de la Escuela Superior de Marina de Guerra, que durante dos años han trabajado en el desarrollo de una malla curricular que está adecuada a las necesidades del sector. Este programa además cuenta con la valiosa participación de profesionales extranjeros, profesores y otros profesionales vinculados al mundo naviero, que vendrán muchos de ellos, incluso por primera vez al país, a compartir experiencias y conocimientos con los participantes del programa. De esta manera cumplimos con el principal objetivo que nos hemos planteado, que es brindar a todos los alumnos una educación de calidad. ¡Gracias!